Me hago un pequeño guión a lápiz, pero todo eso dibujo en vivo ¿Cómo un guión a lápiz? ¿Cómo tienes en otro lado? Sí, en una hoja aparte tengo como ahí, como digo, en tal momento debe ser más caótico, en tal momento debe salir tal dibujo Pero todo eso dibujo en vivo, no tengo nada pregrabado Y eso me permite como jugar porque hay veces en que los músicos se vuelven locos, por ejemplo En Cementerio de Elefantes, por ejemplo, había una parte donde los chicos llamaron un montón Y yo no sabía que iban a hacer eso, pero yo me permitía ahí como jugar y meter más colores y hacer todo caótico, así como al final Entonces eso me gusta porque es como, incluso eso me ayudó a pensar más rápido mis dibujos Ajá, entonces como que me dije como, ¿qué haces? Está bacán porque incluso me permite tener como una reacción más instantánea Acciones por minuto, claro Ajá, a lo que estoy escuchando, a lo que estoy viendo Entonces fue increíble porque es como, o sea, ser un músico dibujando Claro Tienes que reaccionar a lo que está pasando en ese momento Claro, no sé, el pianista empieza a tocar rápido, o tal vez la canción ya se vuelve lenta Tengo que volverle lento a los visuales, tengo que buscar la forma en que transmita justo la emoción del momento De que están las personas Ser musical a través de eso, claro, eso es parte de la musicalidad, como entender qué va con qué elemento Claro, porque veamos que a mí no me gustaría si eso fuera pregrabado Porque eso implica de que ya no tendría este proceso, digamos, mental de en el momento ver qué sucede Y esas interacciones me permiten a mí ser más como efectivo a la hora también de tener ideas para poder generar proyectos personales o profesionales Claro, claro, justo por eso quería topar ese tema de esto de que, qué tan rápido se baja la idea ya a físicamente verlo Porque claro, los shows en vivo te deben acolitar un montón de que cada vez sea más rápido, ¿no? Sí, 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 ajá Ahora es como un poco más rápido, digamos, porque ya, digamos, o sea, el hecho de estar subiendo una viñeta diaria Claro De lo que la hacía antes Ya me permitía como tener este proceso de buscar mejorar cada día Entonces buscar nuevas ideas De engrasar, entonces sí De engrasar, acá Inevitablemente si tocas la guitarra a diario, una canción te va a salir mucho mejor a la semana Obvio O al mes, entonces O si estás componiendo todos los días ideitas, te va a salir más Voy al baño ya De una No importa, ¿no? No importa Puedes decir algo chistoso para irte al baño Si decías algo chistoso era más bacán Yo no soy chistoso Volvemos, volvemos Después de unas pausas técnicas aquí La bielita como siempre Haciendo lo que la biel hace Loco, estábamos hablando un poco de esto de De bajar las ideas rápido Para que no se te vayan Sí ¿Qué foco esto de los shows en vivo? Como esta parte de que tú también ya te vuelves un poco Se te pegan estos hábitos de músico también Porque lo que más te rodeaba a ti son músicos, ¿no? O sea, con lo que más has trabajado Sí, más, o sea, claro Los músicos como que siempre estuvieron desde el principio, digamos Por este sentido que te digo como de ser un rockstar frustrado Claro, claro Ajá Porque tenía como esta emoción de, no sé O sea, a mí siempre me ha fascinado la forma en que los músicos en vivo Hacen que tanta gente tenga un mar de emociones Ajá Es increíble Que yo no puedo ver eso, por ejemplo Yo subo la viñeta y eso Y puedo ver el comentario Puedo ver eso Claro Pero no puedo ver como la gente, no sé Bailando, llorando Abrazándose O sea, pollando Ajá Sí, sí, sí Y yo no puedo ver eso Entonces a mí siempre como que me hacía esa falta El feedback inmediato Ajá Carnal Exactamente Pero esto fue increíble como en el show de Cementerio de Elefantes Como la gente se emocionaba Y veías todo eso y sabías que eras parte de Claro Entonces Estabas contribuyendo al imaginario que la gente estaba recibiendo Claro Entonces fue O sea Y en un momento, o sea Al inicio estaba como medio tímido Medio como Con miedo Pero después te olvidas O sea, es como Te olvidas totalmente Y solo haces lo posible Como para que Lo que la música está diciendo También La gente lo vea Qué locura Qué arrecho Me parece vacanzote ese proceso de hacer Es como BJ, ¿no? O sea, es como que estás haciendo video Pero a la vez estás ilustrando y dibujando En ese mismo momento Claro, y además Aparte de ilustrar no es que solo está como El dibujo ahí Yo tengo que darle un movimiento al dibujo Claro Se mueve el dibujo O sea, no sé si Tal vez si hago esta línea Le mando para arriba Le mando para abajo Son un montón de decisiones Y por ejemplo ¿Qué tanto interviene la banda? Para... Porque ellos te deben mandar Justo tu guión Debe estar basado un poco En el rapper de los manes Sí Y qué tanto interviene la banda Con los elementos que quieres Que utilices en ese momento O sea Lo único que me dijeron Es que deben tener Bueno, con Cementería de Elefantes Es como que el show más grande Que he hecho hasta ahora Ajá Es... Ellos como que fue O sea, yo ya Aparte de que ya conocí el trabajo De ellos Y tengo una clara cercanía Con el... Con el alejo Con el vocalista Con el alejo Entonces Yo ya sabía de como El trip El trip Claro, tú venías un poco Hasta como fan Atrás de la huevada Exacto Porque yo amo Cementería de Elefantes Entonces Fue como Ya tenía cachada Entonces Ahí solo fue como Generar mi guión Los manes como que Quieren Solo diviértete Y eso fue lo mejor Que te pueden decir Hermoso Entonces Eso fue lo que hice Solo me divertí Jugué Y fue bacán Porque al fin Sentí como ese feedback De la gente Claro Que vi la gente Que en un punto Sacó sus celulares Y solo Estaba haciendo así Una música melancólica Y fue hermoso Ver eso Claro A ti te debe alimentar Incluso la reacción No solo la música Sino la reacción De la gente Con la música Para hacer otra cosa Tal vez Y fue bacán Porque en cierto punto Le vi al bajista Que se dio la vuelta Y vio los visuales Dieguito Besitos para el Diego Y solo se dio la vuelta Y vio los visuales Y fue tan Fue la emoción Del va Que no pudo contenerse Y fue increíble Ver esa Qué riche Eso O sea Y ver todo eso Fue como que Brutal Entonces Y ahora es como Te digo eso Me ha alimentado bastante Porque Pienso gráficamente Más inmediatamente Claro Ya no es como Un proceso De estar sentado Y estar esperando Que la idea venga Sino Estar maquinando Todo lo que tienes En la cabeza Es un músculo Claro Es una maquinita Qué loco esto Que me cuentas Del Dieguito Porque sí Es súper loco Porque al músico También obviamente Te influencia mucho El feedback de la gente Y te influencia mucho Lo que La infraestructura En donde estás tocando Si es que Estás tocando Y tienes Máquina de humo Luces sincronizadas Y visuales Tú te la crees más O sea Tú te vuelves más inmerso En tu propia obra En vivo Cachas Y te la crees Yo me acuerdo Cuando yo tocaba Con Eva Un tiempito Era una locura Porque todo era Sincronizado con las luces Y había partes Donde salían humo Cuando yo tocaba Una nota Y ni sé qué Y te sentías poderoso Y justo eso En el ensayo Nunca pasa Y hay muy pocas veces Donde puedes sentirte Así de poderoso Y la parte visual Que tú haces Incluso aparte De que tú te alimentas De lo que está haciendo La banda Y cómo reacciona La gente Tú les alimentas A ellos Para sentirse En un mood Para hacer mejor Lo que están haciendo Como meterse En este personaje De rockstar Como que el ambiente Te ayuda mucho A eso Y es una cosa Que empieza a hacerse En círculo Ellos te influencian A ti Que influencian A las personas Y tú agarras La influencia De las personas Para generar Un círculo Es lo caso Claro Es que es como Todo está tan conectado En ese momento Que es como Hay como Este proceso De flow Que llaman Este proceso creativo Donde ya Ni siquiera piensas Y ahí es donde Por ejemplo A mí me gusta Porque yo siento Eso más real Porque ni siquiera Lo pienso Entonces como O sea No me gusta llamarlo Arte puro Pero sí arte más real Tal vez en ese momento Claro Es un genuino Ya no tiene Arte más genuino Porque ya no tiene Como Este No sé Digamos como Esta inhibición tuya Tal vez Ajá Como ya Estos dogmas Que tal vez vos tienes De ciertas cosas Sino que Está en inmediato Lo que está pasando En ese momento Que ya no lo piensas Claro Y eso es lo que me gusta Como de De esos visuales En vivo Claro Justo la improvisación Hace eso Que te desinhibas O sea Que cuando estás siguiendo Sería todo lo contrario Si tuvieras que seguir Tal cual el guión Que tú te planteaste O que el artista Te quiso plantear Porque no llegas A ese flow Ajá Y hay O sea Lo que realmente Me animó Como a decir Como que Ah Que ya Hagámosle Y quiero hacer esto Fue porque Hay un Hay un escritor Y filósofo Que se llama Alan Watts Que se dedica Como a Desmenuzar Toda esta teoría oriental Y el man dice Que Y tiene como esta analogía Súper bacana Que la vida No es como un viaje Sino como una canción Porque una canción No tiene un fin O sea No tiene como No tiene como un fin En el sentido De que a donde debe llegar Sino que Tienes que disfrutarla Y bailarla Y gozarla Mientras dure Entonces Es más parecido La vida A una canción Que a un viaje Entonces Eso me llegó Tanto Que De alguna manera Como que tenía Que conectar esto O sea Con el sentido De De mi vida Porque si solo me quedo Tal vez haciendo Ilustraciones O Cosas para ONG O mis propias Viñetas O videos Tal vez me Me pierdo De otras experiencias Como por ejemplo Hacer los visuales En vivo Claro No sé que otras cosas También podría hacer Quizás Entonces Siempre me gusta Como buscar Otros formatos De exploración Porque Siento como que Es tan corto Los momentos Que tengo En este mundo Como para Desperdiciarlo Solo haciendo una cosa Ajá Y tal vez eso es malo Porque es como que No me vuelvo experto En nada Pero Manejo Varios lenguajes Te hace versátil Ajá Claro Es que te hace versátil Y te ayuda Hasta elegir Qué es lo que en realidad Te gustó de todo eso Y qué explotar Que creo que eso Es más valioso Es más valioso